Venga el Manicero, mandamos el Manicero Un tema por ahí que grabamos en 1998 Lleva por nombre El Manicero Y para que baile usted, pues por supuesto que sí El Manicero, los coates de Sinaloa El Manicero Au El Manicero Ahí está la escalera, dice Nicopar Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Compare, vamos a escotar la guitarra con una botella de una vez Con una botella Con una botella, compare La del regalo, compare Dice mi compare Que va a tocar la guitarra con una botella ¿Será cierto? Con la de 19.42 nomás Feliz contraño, compa Alberto Saludcita, compa, Dios lo bendiga Salud A toda su gente presente igual Puro Zacatecas Echale, compare Ahí te la vas a acabar, compare Que chille, compare Que chille ¿A poco la va a tocar con una botella, mi compare? Eso Con la botella Y acabatela, perro Eso 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 Llévale un trago al ingeniero, compare ¡Ea! ¡Ea! ¡Sale! ¡Más más arriba! ¡Señorita de la pista! ¡Sale! ¡Ya! ¡One! ¡One! ¡Two! ¡Tri! ¡Fort! ¡Fort! ¡One! ¡Two! ¡Tri! ¡Fort! ¡Fort! ¡Agua, compare! ¡No te vayas a caer con los guarachones! ¡Pista, pista, 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 pista! ¡Pinta, pista, pista! Y los aplausos ¡Los aplausos! ¡Fortliv對不對! ¡Adiós! ¡Eso! ¡Quieren pista! ¡Ahí está en la botella! ¡Ahí está en la botella! ¡Ahí está en la botella! ¡Sí! ¡Está bien! ¡Ahí está en la botella! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!